Bueno, agradecemos a todos y a todas por participar. Iniciamos el segundo bloque de nuestro seminario de formación. Les recuerdo cuestiones de método generales, va a haber una exposición, en este caso los expositores somos los mismos coordinadores del seminario, Bryce y yo. Bryce es integrante de Viento Sur, yo soy integrante de Jacobina América Latina, las dos revistas que organizamos este seminario. El tema de hoy es el debate sobre la autonomía relativa del Estado y la relación con la clase dominante. Tanto Bryce como yo somos parte de la editorial Silones, una editorial que tiene sede en el Estado Español, pero alguna llegada a América Latina, y acabamos también de reeditar el debate clásico de los años, fines de los 60, principios de los 70, entre Milibán y Pulanzas, en realidad Milibán, Pulanzas y la CLOP, que es un debate que versa básicamente sobre esto, la cuestión de la autonomía del Estado, la naturaleza del Estado en el capitalismo, su vínculo con las clases dominantes, su vínculo con las clases populares. Algunos de los inscritos en el seminario se inscribieron por medio de la compra de este libro, así que lo tienen. Recuerdo una cuestión técnica, que es que va a haber una exposición inicial de Bryce, luego una mía, cada una llevará 25 o 30 minutos, y luego se va a ver el turno de preguntas. Para tomar la palabra, por favor, no escriban en el chat, yo el chat no lo voy a estar mirando, sino que tienen que cliquear en el link que aparece abajo a la derecha, que se llama Levantar Mano, y eso los va a ir ordenando por orden de, en la medida que hayan pedido la palabra, y un compañero les va a ir asignando la palabra. Y luego entonces hacemos un turno de preguntas, y finalmente un turno de respuestas por parte de nosotros. No sé si me estoy olvidando de algo, Bryce, si te parece, podemos arrancar. Entonces, empieza Bryce, integrante del colectivo Editor de Viento Azul, y luego continúo yo. Bryce, cuando quieras. Vale, gracias Martín. Gracias, claro, al equipo técnico que también hace posible este seminario. Y bueno, gracias a todos y todas por asistir. A ver, yo voy a intentar en 25 o 30 minutos tratar tres cuestiones en torno a esta discusión, para luego dejar paso a Martín y que profundice como en el debate como más de corte estratégico en torno a las ideas fundamentalmente de Pulantzas y su relevancia desde un punto de vista del socialismo. Yo he dividido mi intervención en tres partes, que tratan también de explicar un poco por qué entramos en un segundo bloque. Es decir, cuáles son, por así decirlo, las particularidades del desarrollo de la teoría marxista del Estado contemporánea. Y cómo se historizan, cómo se fundamentan y por qué, en definitiva, el desarrollo de la teoría marxista del Estado va siempre acoplado, por así decirlo, a nuevos desarrollos históricos. Esa idea me parece muy importante porque hasta este momento lo que hemos visto es un poco un repaso por las principales ideas de los clásicos del marxismo, sus conceptos, sus principales aportaciones. Pero bueno, de lo que se trata un poco es de historizar el debate, de ver los cambios y las continuidades que hay en el Estado moderno, en el Estado contemporáneo, y cómo la teoría marxista se relaciona con eso. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco el primer bloque, algunas nociones clásicas del Estado marxista. En una segunda parte, así brevemente, veremos cómo los cambios que sean en Occidente en relación al Estado, en la llamada posguerra. Y por último, bueno, intentaré hacer algunos apuntes para dejar el debate entre instrumentalismo y estructuralismo, que es el debate entre Miliband y Pulantzas, más o menos explicado, y que Martín puede entrar a profundizar sobre estas cuestiones. Bueno, ya sabéis, todos y todas, y esto es algo importante destacar, porque existe una teoría marxista contemporánea del Estado, que Marx no dejó una tesis acabada sobre el Estado y lo político en la sociedad capitalista. De hecho, era como una de sus grandes intenciones, que por razones de limitaciones biológicas, por desgracia, no llegó a completar. Es cierto que en Marx hay algunas pistas sobre lo político y sobre el Estado. También hay muchas afirmaciones normativas que han guiado, por así decirlo, la teoría marxista durante todas estas décadas. Bueno, fundamentalmente, pues esa idea de que el Estado es un instrumento de la clase dominante, por una parte, como descripción del Estado de clase bajo el capitalismo, y por otra parte, una serie de nociones normativas, que luego son retomadas por otros marxistas, con esa idea del horizonte de la disolución del Estado. El comunismo como el horizonte de la disolución del Estado, entendiendo el Estado como una execrencia de la sociedad, que una vez el socialismo acabara con la sociedad de clases, pues el Estado de una forma natural se extinguiría. Este horizonte utópico es también el que retoma, por ejemplo, Lenin en el Estado y la Revolución. Bueno, la cuestión es que luego la historia es muchísimo más compleja y tiene muchos más recovecos. Engels también hace como una serie de afirmaciones o una serie de aportes, una serie de trabajos en torno a la cuestión del Estado, en torno a una idea que es fundamental para Engels. Engels lo que hace es mirar el Estado como un epifenómeno, como un producto, como una consecuencia de la sociedad dividida en clases. Primero, la sociedad se divide en clases y a partir de ahí surge el Estado. Bueno, estas cuestiones que plantean Marx y Engels están diseminadas en sus escritos. Es cierto que Engels intenta sistematizarlo un poco más en su famoso texto sobre el Estado y la propiedad privada. Y luego se combinan con una serie de afirmaciones normativas que es verdad que hasta cierto punto también recogen como ciertos desarrollos históricos reales. Por ejemplo, los textos de Marx de coyuntura son muy famosos, el XVIII Brumario, la Guerra Civil en Francia, donde habla de bonapartismo y de una serie de formas estatales que se dan en torno a la lucha de clases. También debates programáticos, sobre todo con el socialismo alemán. Es ahí donde, por ejemplo, se produce la famosa afirmación de que nosotros los socialistas no aspiramos a un Estado, sino a la comunidad. Pero son, por así decirlo, intuiciones que no llegan a desarrollarse y que yo creo que debemos desarrollar, por así decirlo, como de forma crítica. No reproducirlas como automáticamente. Y precisamente eso es lo que provoca que el debate marxista sobre el Estado haya mutado a lo largo de los desarrollos políticos y de los desarrollos históricos. Marx y Engels dan, por así decirlo, estas pinceladas que luego son retomadas, por ejemplo, por la socialdemocracia alemana, que oscila entre una racionalización de la práctica política reformista del SPD, cuyo ejemplo más acabado es Bernstein, a pesar de que sus posiciones obviamente criticables plantea problemas reales. Hay una ortodoxia que oscila entre esa racionalización de Bernstein, de ver el Estado como un organismo neutral a tomar por el movimiento obrero a lo largo de un proceso gradual de acumulación y el mantenimiento, por así decirlo, de un horizonte formalmente revolucionario. Lo cierto es que un horizonte revolucionario cada vez más desacoplado de la praxis real, que es precisamente lo que critica Rosa Luxemburgo y que se ve claramente en 1914 cuando la socialdemocracia prima, por así decirlo, su lealtad nacional al Estado alemán, a los intereses internacionalistas del proletariado. Por otro lado, estarían los desarrollos propios del bolchevismo, el libro famoso de Lenin, del Estado y la Revolución, que en mi opinión sigue siendo un horizonte utópico en torno al cual trabajar, utópico en el mejor sentido del término, en el término que lo usaba, por ejemplo, Bloch, como algo alcanzar a través de la praxis. Pero bueno, luego los desarrollos como reales, por así decirlo, de la práctica bolchevique son mucho más complejos. Había una frase de Goethe que a Marx le gustaba mucho que decía que la práctica es mucho más verde que la teoría. Pero bueno, el axioma, por así decirlo, o la triada en torno a la cual se movía el cabo bolchevique en torno al Estado, podríamos denominarla como descomposición y crisis del Estado capitalista, la aparición de órganos, por así decirlo, de doble poder, conformados por obreros, campesinos y las clases subalternas, y una hipótesis insurreccional, basada en el debilitamiento a través de la lucha de clases y de las propias crisis internas del sistema capitalista del Estado y el fortalecimiento y el cercamiento del doble poder de ese Estado y la toma, por así decirlo, del poder político. Ese era un poco el esquema en torno al cual se mueven los bolcheviques. ¿Qué pasa después de 1914? ¿Por qué podemos hablar de una teoría marxista del Estado contemporáneo? Porque obviamente todas esas hipótesis estaban muy relacionadas con determinada configuración de las formaciones sociales capitalistas o semifeudales, como en el caso de Rusia, y que lo que se produce es como una serie de alteraciones profundas en la configuración del Estado capitalista, que obliga a un replanteamiento de los análisis, por una parte, y también a un replanteamiento de las estrategias, por otro. Nosotros en este bloque hemos escogido tres discusiones que nos parecen centrales. Por una parte, la sociología histórica de Michael Mann y Tilly, porque nos parecía interesante también poner encima de la mesa cómo el Estado se va configurando a través de experiencias históricas, de mediana y larga duración. Michael Mann usa un concepto muy interesante de ver el Estado como una trama, es decir, la condensación como de luchas y experiencias históricas. Otro debate que hemos puesto encima de la mesa y que veremos en la siguiente sesión es el debate alemán, el famoso debate alemán sobre el derivacionismo, que lo que viene a plantear es que el Estado capitalista deriva, por así decirlo, de la forma mercancía y que eso provoca como una relación funcional entre reproducción social y Estado capitalista. Y luego, por otra parte, la discusión que nosotros hemos escogido para la sesión de hoy, que es el debate sobre la autonomía relativa, la autonomía del Estado y las clases dominantes, que es el famoso debate entre Pulanzas y Milibar. A mí me parece muy interesante que nos paremos un momento a historizar y a concretar por qué surgen estos desarrollos, cuáles son, por así decirlo, como los problemas concretos a los que se enfrenta la teoría marxista contemporánea después de 1945, después de la posguerra. Creo que es importante historizar esto y no analizar el Estado en abstracto, sino a través de los desarrollos reales de las formaciones sociales. Por una parte, hay algo que tiene más que ver con la propia historia interna del marxismo, con sus propias necesidades teóricas. Se trata de completar la misión que Marx dejó incompleta. Desarrolló una teoría de lo político y del Estado homóloga al capital. Esto, aunque parezca curioso, reaparece en función de la lucha de clases, porque durante muchos años, lo que Perry Anderson llamó el marxismo occidental, obviaba, por así decirlo, el debate estratégico, el debate en torno a la cuestión de lo político y a la cuestión del Estado, centrándose, por así decirlo, en desarrollos de carácter más filosófico, más especulativo, o en explorar como teorizaciones de regiones que el marxismo clásico no había desarrollado, como la cultura o la literatura. Pero al final es la propia lucha de clases la que de alguna manera vuelve a poner el debate del Estado y de la toma del poder político y de cómo está configurado, o esa pregunta que luego se planteaba Goran Zebor, cómo domina y cómo gobierna la clase dominante. Y aquí yo creo que nos encontramos una paradoja que se ve claramente después de 1945, que es que el Estado asume, por así decirlo, un rol claramente protagónico en la reconfiguración de las sociedades occidentales. Y que ese rol protagónico lo asume, por así decirlo, a través del ejercicio de su autonomía estatal. Esto yo creo que es una idea que rompe con cierto simplismo que podemos encontrar en algunas interpretaciones del marxismo, que viene a representar el Estado como una especie de conspiración o de punto de reunión entre las diferentes fracciones de la burguesía que de repente se encuentran y organizan la sociedad. Por así decirlo, lo que se ve con claridad después de 1945 es esta idea de que la clase dominante domina, pero no gobierna. Y que para dominar no le hace falta estar en el gobierno. Es decir, que hay como una articulación como hegemónica que cristaliza en torno al Estado, donde el Estado por una parte es agencia y por otra parte refleja las luchas de clase que tiene mucho sentido resaltar y estudiar para reactualizar la estrategia socialista. En ese sentido, hay una frase de Marx que he mencionado antes y que vuelvo a mencionar porque es una frase como, por así decirlo, prototípica de lo que es cierta concepción marxista. El gobierno como consejo de administración de los negocios comunes de la burguesía. Yo creo que esta frase es cierta. Es cierta, pero no en el sentido de que la burguesía se reúna en el gobierno para gobernar, sino que el Estado no puede enfrentarse a esta necesidad de gestionar los negocios comunes sin contar con cierto grado de autonomía. Esa yo creo que es la interpretación correcta de esta frase que puede parecer muy simple pero que en realidad esconde una carga política profunda. En ese sentido, al reto que se enfrentan los marxistas políticos como Pulanzas y Miliband, hablo marxistas políticos, en el sentido de que se meten a investigar la cuestión del Estado, se meten a investigar la cuestión de lo político como una región particular de la sociedad capitalista, es que esos 30 años gloriosos ponen un reto encima de la mesa. Ya no se trata simplemente de pensar al Estado en sus momentos de crisis, como había sido en la era revolucionaria de 1917, 1923 o en la inmediata posguerra, sino se trata de pensar como a través del Estado, la clase dominante construye la estabilidad, recordando siempre esa paradoja de que la clase dominante domina pero no gobierna y que para dominar no le hace falta estar en el gobierno. Entonces, aquí el asunto fundamental es que esa hipótesis se ve reflejada en cómo la relación entre Estado y sociedad se articula de una nueva forma que, por ejemplo, Gramsci ya había intuido. No sé si lo dijo Máximo, creo que sí, pero bueno, lo repito porque es interesante. Gramsci en realidad hablaba de un Estado integral. El Estado integral era la sociedad política, lo que comúnmente conocemos como Estado, aparatos del Estado, más sociedad civil. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que después de 1945 esa tendencia ya presente dentro del capitalismo hacia el Estado integral se haya desarrollado? Significa un proceso mediante el cual cada vez menos regiones de la sociedad capitalista están libres de la regulación estatal. Es decir, estamos hablando de un proceso de estatización de las sociedades. Esta idea yo creo que es central y que tiene dos repercusiones que interesa destacar en términos estratégicos. Por una parte, esta estatización de las relaciones sociales y esta extensión del Estado integral a todas las regiones de la vida social es la base en torno a la cual opera ese fenómeno que hemos llamado reformismo. Utilizamos reformismo muchas veces como descalificativo pero también debemos estudiar y debemos tratar de analizar cuáles son las bases materiales del reformismo y dónde opera el reformismo dónde se desarrolla el reformismo. Entonces, lo que se produce en la posguerra es que hay como una serie de conquistas sociales que cristalizan constitucionalmente. Esto, por supuesto, tiene una paradoja que esa sociedad estatizada se convierte como por así decirlo en el espacio para el pacto entre las clases y para la anulación de las perspectivas revolucionarias por así decirlo con una doble cara. Esto es una especie de monstruo bifronte donde la clase trabajadora consigue reformas a cambio de su integración estatal o de la integración estatal de un sector importante del movimiento obrero. Y yo ahí creo que hay una diferencia fundamental porque cuando hablábamos del otro periodo histórico de estabilidad capitalista el otro gran periodo de estabilidad capitalista que es el periodo de la preguerra el periodo previo a 1914 lo asociamos también a una socialdemocracia paradigmáticamente la alemana que se organizaba como contrasociedad es decir que generaba como una serie de instituciones y estructuras de vida al margen de la vida estatal. El movimiento obrero en una sociedad ya estatizada como la que se produce en Occidente después de 1914 ya no se autoorganiza como contrasociedad sino que podríamos hablar más bien de un sector del movimiento obrero que se integra en el Estado y que opera dentro del Estado. Aquí hay algunos ejemplos que yo creo que pueden servir un poco para que nos hagamos un poco a la idea de lo que esto significa. La socialdemocracia alemana tenía su red desde tabernas cooperativas bueno sabéis que Antony Duménez decía que te podían nacer en una clínica socialdemócrata y que te enterraran en una funeraria socialdemócrata. eso todo desaparece porque la sociedad se estatiza y eso también tiene repercusiones muy serias en el seno del movimiento obrero. Por ejemplo hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia que el Partido Comunista Francés por ejemplo era el primer accionista de la empresa de Ferris del Estado francés. Es decir ya no hay común afuera del Estado sino que ese proceso de estatización social también implica que el movimiento obrero opere dentro. La ola del 68 rompe ese consenso social rompe esta armonía pero no rompe esta estructuración y es ahí donde la teoría marxista de Estado y por lo tanto la crítica estratégica se deben reactualizar. Bueno esto es un poco el contexto en el que nos movemos que nos parece interesante destacarlo y es ahí donde surge el debate entre mil y manipulanzas. Así una breve reseña de cada autor Miliband que se hizo muy famoso hace unos años porque era el padre de los dos Miliband que habían optado y se habían peleado por el liderazgo del partido laborista es un marxista independiente que paradójicamente por ejemplo nunca estuvo vinculado a la izquierda laborista a pesar de que sea como un lugar común la izquierda laborista era otra cosa era la gente de tribún de Tony Ben era un marxista independiente que operaba por así decirlo al margen del gran partido del reformismo obrero británico de hecho tenía una posición muy crítica con el labor fue editor durante muchos años de una revista que se llama Socialist Register y bueno es asociado por así decirlo a la posición llamada instrumentalista que ahora explicaremos un poquito mejor y en el otro lado de la discusión está bueno Nikos Poulantzas que es un teórico greco francés vinculado a la izquierda eurocomunista de hecho era militante del partido comunista griego del interior que bueno que es luego lo que posteriormente da lugar al núcleo político en torno al cual se organiza Siria pero bueno muchos años después sabéis que el final de Poulantzas fue trágico que bueno que se suicidó y tal y Poulantzas por así decirlo es el representante del estructuralismo entonces bueno esto es un debate que trata como de 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 abordar como estas cuestiones del estado capitalista en las sociedades contemporáneas en torno como a esas dos polaridades ya os digo que si leéis la discusión vais a ver que es mucho más compleja de lo que voy a describir yo ahora pero bueno voy a intentar simplificarlo como al máximo para dejárselo un poco en bandeja Martín y también para intentar como explicar de la forma más sencilla que sea capaz una discusión que es bastante compleja bueno Miliband empieza su reconstrucción de lo político a través de los textos de Marx pero quizás donde él hace su aportación más original es en el estudio de cómo las clases dominantes se vinculan al Estado es decir Miliband parte como por así decirlo de la idea de que las clases no existen como una exterioridad al Estado sino que su propia dominación se articula se arma y se hace real a través del Estado a través de su relación con el Estado entonces de lo que se trata es de definir en lo concreto ahí muchas veces se utiliza ese concepto que tiene como por así decir una acepción un poco despectiva empírica él intenta fundamentar empíricamente es decir a través de hechos acciones ejemplos porque la clase dominante se hace clase dominante en el Estado y cómo también y esto es una idea muy interesante y muy contemporánea cómo se reproduce a través del Estado entonces bueno yo creo que esto es una idea como muy potente que nos puede servir por ejemplo para abordar estudios e ideas sobre por qué los jueces tienen lazos orgánicos con la burguesía porque por así decirlo ciertos sectores del aparato del Estado no electo lo que Graham se llamaba parlamentarismo negro tienen relación con las clases dominantes es decir cómo las clases dominantes reproducen su dominación social y también su composición de clase a través del Estado Millivan se dota de un fuerte aparato empírico que bueno que es verdad que tiene mucho que ver con la tradición sociológica británica pero que tiene una razón fundamental que es intentar refutar a los llamados pluralistas liberales que bueno lo que venían a decir es que el Estado es un lugar neutral donde capital y trabajo se encuentran pero que parten de la misma igualdad de condiciones a través de su trabajo sobre todo en torno a este libro que es un libro excelente o muy olvidado que es el Estado en la sociedad capitalista intenta como verificar toda esa hipótesis Pulanzas por otra parte asociado históricamente al estructuralismo ya sabéis que fue discípulo de Althusser el gran pope del estructuralismo rechaza el empirismo de hecho lo considera por así decirlo una desviación ideológica burguesa de hecho emplea en el libro un término similar bastante severo entonces para Pulanzas de lo que se trata es de clarificar y depurar los conceptos teóricos dentro de un sistema que es el sistema capitalista y a partir de esa depuración conceptual definir el rol concreto que juega el Estado capitalista dentro del modo de producción capitalista entonces para Pulanzas por así decirlo el Estado no sería tanto una agencia que impulse desarrollos sociales entre otros desarrollos sociales la formación de las clases sino un producto de las relaciones de fuerza por eso Pulanzas se ha hecho muy conocido en el mainstream marxista si esto existe por la famosa afirmación de el Estado no es una cosa el Estado es una relación bueno pues eso es lo que viene a intentar plantear Pulanzas esta afirmación tiene muchos muchos problemas sobre todo esta afirmación de que las clases no se conforman en el Estado sino que es las clases las que configuran el Estado entre otras cosas bueno Gramsci habla de que la clase dominada para ser dominante requiere de un Estado una afirmación para mí muy válida pero bueno lo que viene a decir Pulanzas en resumen es que las clases no se forman en el Estado sino que se reflejan en él y que es el modo de producción capitalista el que define y regula las relaciones sociales y el Estado por lo tanto sería una región subordinada y un reflejo de este modo de producción capitalista bueno lo vamos a dejar ahí por mi parte vamos creo que me ha ajustado bastante bien al tiempo bueno luego podemos entrar en las respuestas a profundizar más cuestiones pero lo dejo aquí para que Martín explique un poco donde yo o retome un poco donde yo lo acabo de dejar bueno gracias Bryce pido primero al equipo técnico que me confirme si se me escucha bien porque parece que antes no se me escuchaba tan bien bueno a ver pido disculpas un poco por anticipado porque mi intención es reconstruir un poco la obra de Pulanzas que es el autor posiblemente central de esta corriente dentro de la reanimación del debate marxista en torno al Estado a partir de los años 70 la otra corriente la que vamos a ver en la sesión que viene que es el debate de la derivación alemán pero 25 minutos 30 minutos es una tarea infactible entonces voy a tirar algunas ideas aprovechando la contextualización histórica y la introducción a la problemática que hizo recién Bryce algunas ideas muy generales sobre fundamentalmente las dos grandes obras de Pulanzas que la primera poder político de clases sociales y la última que escribió antes de morir que es Estado poder y socialismo pero bueno esto va a ir va a ser muy general posiblemente un poco superficial voy a proceder algunas simplificaciones dado que tengo poco tiempo voy a plantear tres preguntas iniciales que son dos citas y una pregunta propia que creo que marcan bien como el campo de problemas en el cual se introduce la teoría marxista del Estado a partir de los años 60 y 70 la primera cita se fue volviendo célebre que es una cita de Pajukanis que es un autor marxista soviético que escribe esto en los años 30 y termina en los campos de Stalin que se hace la siguiente pregunta voy a parafrasear así no leo literalmente porque en la sociedad capitalista el aparato estatal no aparece como la propiedad privada de la clase dominante sino como un poder público impersonal separado de la clase dominante y separado de la sociedad acá hay algo esto después se va a retomar bueno Pulanzas retoma parte de esta problemática mucho más claramente la escuela de la derivación pero hay algo que tal vez no va a estar tanto presente en esta sesión pero es una de las cuestiones centrales que es el carácter específico del Estado moderno es decir el marxismo trabaja nosotros vamos a hacer eje en el debate entre la autonomía y el instrumentalismo pero hay otro punto importante que es romper con una concepción digamos así transhistórica del Estado es decir el Estado tiene una serie de cualidades generales y que van recorriendo los distintos modos de producción de manera más o menos inalterada desconociendo que aquello que llamamos Estado es fundamentalmente un fenómeno moderno que aparece con la modernidad capitalista es decir lo que llamamos política y lo que llamamos económico no existe previo a la sociedad capitalista como esferas diferenciadas esta frase de Pajucani está muy bien encaminada respecto a este tipo de problemáticas que me parece que es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para reconstruir una teoría marxista del Estado segunda pregunta no todas convergen o sea no todas van en la misma dirección pero refieren a problemas teóricos que están planteados también voy a parafrasear Pulanzas en el Estado por el socialismo se pregunta algo así como si la burguesía hubiese podido constituir su Estado a su imagen y semejanza de principio a fin de abajo hacia arriba lo que hubiese producido es este Estado democrático representativo que vemos que predomina en las sociedades avanzadas como régimen político normal de dominio de la burguesía hubiese sido otro la respuesta subyacente que él desarrolla a lo largo de su obra es que en el Estado hay conquistas populares duraderas o sea que la fisonomía que adquiere el Estado al menos en su forma democrático representativa no es meramente como el reflejo la extensión de la clase dominante sino es el producto de procesos históricos donde está también la huella de las luchas populares y una tercera pregunta esta ya es mía para fines de pensar estas cuestiones que es si el Estado deja de ser un instrumento ahora vamos a ir a una definición de instrumentalismo porque no es tan obvio que es instrumentalismo pero en principio es digamos si el Estado deja de ser un mero instrumento en manos de una clase dominante si es algo más complejo que eso si es algo que además tiene una cierta autonomía y adquiere la forma de un poder público impersonal como decía Pajucanis ¿cómo se define el carácter de clase del Estado? o sea ¿dónde radica el carácter capitalista del Estado? la teoría instrumentalista tenía una respuesta muy clara es un instrumento de la clase dominante bueno si ya no es un instrumento ahora vamos a ver por qué Pulanzas piensa que no lo es por qué la escuela de la evaluación piensa que no lo es es que es una teoría hasta cierto punto vieja la teoría instrumentalista del Estado bueno ¿dónde queda el carácter de clase? ¿cómo se define? diferentes autores van a dar respuesta a diferentes estos distintos problemas ahora me meto ya así de forma más directa en Pulanzas Pulanzas tiene dos motivaciones teóricas después tiene muchas motivaciones políticas que uno si sigue su obra va viendo la huella muy clara de los posicionamientos políticos de Pulanzas por ejemplo el eurocomunismo y el Estado poderosocialismo pero bueno ese es otro tema a nivel teórico tiene como dos grandes motivaciones una es identificar y resolver el déficit en la teoría marxista de la política o del Estado esta es una constatación relativamente transversal en un sector de la teoría marxista y aledaños en los años 70 la idea de que el marxismo había producido permítame la expresión una gran teoría económica en el capital es discutible si el capital es una obra económica o es algo o es otra cosa una cosa más amplia pero permítame la expresión tal vez había desarrollado una teoría de la ideología en Althusser estos autores están influidos por Althusser y por ejemplo eso podía ser considerarse como un hecho pero adolecía de una teoría del Estado o al menos de una teoría del Estado que sea el correlato del análisis desarrollado en el capital es decir no tiene una teoría del Estado tan sistemática articulada como tiene una teoría del valor de la mercancía del capital etc. y la segunda motivación de Pulanzas es el debate con la teoría instrumentalista que es la teoría que viene a llenar ese bache que había dejado Marx que no había llegado a cumplir en desarrollo de una teoría del Estado específica ¿a qué llamamos concepción instrumentalista del Estado? hay que tener cuidado porque se suele hacer referencia a dos cosas que no solo no son las mismas sino que a veces son contradictorias la teoría la teoría de instrumentalista convencional es posiblemente la que nace en el origen de la propiedad privada la familia del Estado de Engels que tiene una continuación en Lenin y el Estado de la Revolución literalmente Lenin cita la concepción de Engels y tiene algún precedente Marx algunas frases por ejemplo la que citó Braz generando una cierta resignificación pero en general la frase del manifiesto comunista donde dice el Estado de la Junta que organiza o gestiona los asuntos comunes de la burguesía es una teoría que tiene un resabio instrumental tiende a definir el Estado como un instrumento mano de las clases dominantes un instrumento de coerción de dominación política y sobre todo coerción física esa es una teoría una concepción del instrumentalismo hay otra concepción del instrumentalismo que en términos del debate marxista es lo que aparece sobre todo en la Segunda Internacional Bernstein y demás que es la idea de un instrumento neutro en el sentido de un instrumento que no tiene un carácter de clase a priori sino que está sometido a presiones diferentes de agentes sociales o clases sociales diferentes y según quien ocupe ya sea el personal político quien logre influenciarlo puede dirigirse en un sentido u otro son dos concepciones diferentes de instrumentalismo la segunda se parece mucho más a la teoría del Estado convencional lo que se suele denominar pluralismo al menos en la ciencia política anglosajona me voy a concentrar sobre todo el debate va a ser sobre todo con la primera con la de Lenin y Engels ¿qué dice Engels? voy a tratar de ir rápido para llegar de Engels a pulanzas Engels define al Estado como el instrumento que surge en una sociedad dividida en clases o sea el correlato de la aparición del excedente y las clases que evita que una sociedad donde media la explotación y la división de clases se desgarre por sus contradicciones internas entonces cumple un papel de orden de garantizar la unidad de una formación social y es por regla el instrumento de la clase económicamente dominante esa es más o menos parafraseando la formulación de Engels en el origen del Estado con esto aclaro incorporo una cuestión esta definición del Estado ya incluye una definición de la autonomía que es el debate sobre el bonapartismo es completamente congruente con esta definición es decir si el Estado es esto que acabo de describir surge es el Estado de la clase económicamente dominante surge con las clases para evitar el desgarramiento de una sociedad sometida a contradicción de clases etc en coyunturas muy particulares donde pareciera haber donde se equilibran al extremo las relaciones de fuerza entre las clases Marx dice famoso análisis del bonapartismo el Estado pareciera dejar de ser un Estado de la clase dominante y aparece como un árbitro por encima de las clases eso es esencialmente el análisis sobre el bonapartismo después para Engels que lo retoma fuertemente Engels tiene una frase que es el bonapartismo la religión de la burguesía moderna es decir el bonapartismo Engels empieza a advertir que no es algo que se reduce a una coyuntura es un poco la forma general de dominación de la burguesía pero sobre todo lo ve en Alemania en Bismarck el Estado social autoritario que se desarrolla a fines del siglo XIX en Alemania bien ahora sí Pulanzas Pulanzas va a debatir con todo esto va a considerar que hay un déficit en la teoría marxista del Estado y produce una primera obra muy importante posiblemente la obra más sistemática y articulada de Pulanzas que es poder político y clases sociales creo que es del 68 del 69 ahora no tengo frescas las fechas es una obra que se inserta en la problemática estructuralista althusseriana Pulanzas era un discípulo de Althusser dicho como al pasar casi como un chisme a Althusser no le gusta el libro de Pulanzas de hecho trata de que no se publique en parte bueno si hiciéramos un desgranamiento más detallado es un libro muy parcialmente estructuralista ya tiene elementos de ruptura pero bueno en principio es un libro constituido bajo la influencia del estructuralismo no tengo tiempo de explicar el estructuralismo puedo hacer una mínima mención que las distintas corrientes el estructuralismo marxista de Althusser el estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss el estructuralismo psicoanalítico de Lacan y así suelen aplicar a distintos órdenes el tipo de distinción que surge de la lingüística sossuriana entre lengua y habla todos hablamos todos sabemos hablar pero no todos sabemos gramática y sin embargo todos al hablar es decir al hecho empírico de hablar respetamos una estructura subyacente que es la que organiza la relación entre los términos esta idea de estructura y empiria que surge de la lingüística se aplica a otros órdenes Althusser lo va a aplicar en sus análisis sobre el capital en sus análisis sobre la ideología y Pulanzas trata de aplicarlo a lo que en sus palabras es generar una teoría de la región de lo político entonces va a definir el estado Pulanzas este primer texto por su función relación y posición en la estructura que es el modo de producción capitalista ¿cuál es la función del estado? bueno Pulanzas dice es una función de cohesión social garantiza el equilibrio general entre las distintas regiones del modo de producción capitalista ¿cuáles son estas regiones? el económico el ideológico y el estrictamente político hasta acá Pulanzas está casi sistematizando en un lenguaje estructuralista lo que era la vieja idea de Marx o del marxismo inclusive de Engels del estado como un factor de orden ¿cómo produce esta cohesión social? organizando a las clases dominantes y desorganizando a las clases dominadas Pulanzas presta mucho atención a que la clase dominante no es un ente homogéneo sino que tiene fracciones luchas se divide incluso en la vida económica la burguesía es una clase que básicamente está en competencia consigo misma y se unifica en el estado entonces el estado produce ese factor de unificación de la clase dominante y desorganiza las clases dominadas entonces cumple una función de cohesión social de garantizar la dominación política a partir de la desorganización de las clases dominadas ¿cómo se organiza las clases dominadas? esto es interesante porque a veces se pierde vista que el mecanismo fundamental que ve Pulanzas es el de la ciudadanización ciudadanización es decir en las vidas públicas de una sociedad burguesa la clase obrera no se reconoce como tal sino como átomos individuales que su única participación en la vida política es votar de forma individual cada tanto es decir acá el concepto de democracia de Pulanzas es bastante similar a Lenin cuando dice que es el mejor envoltorio para la explotación de clases hay que prestarle atención a esto Pulanzas va a ver una ruptura significativa en este aspecto pero no del todo por ejemplo la ciudadanía siempre va a ser considerada un método de dominación no una conquista popular y una pequeña digresión en general tiene muy mala prensa esta frase de Lenin y con buenas razones en el sentido de no se puede desconocer las diferencias entre regímenes políticos buena parte de la obra de Pulanzas está pensada para diferenciar eso pero ojo que está captando algo que por ejemplo Perry Anderson en su libro sobre Gramsci lo describe de una manera bastante convincente Anderson dice y cierro la digresión con esto la ilusión de autodeterminación en el seno del orden social es decir la idea de que no hay una clase dominante porque si hay democracia real no hay clase dominante es el mayor cerrojo ideológico de la sociedad burguesa incluso por encima de los avances materiales es decir ojo que acá hay algo posiblemente así dicho como lo formuló Lenin como lo escribe Pulanzas en este texto y demás unilateral pero algo hay en el sentido de la democracia puede cumplir un papel de cerrojo ideológico que invisibiliza la dominación de clase vuelvo a Pulanzas ¿cómo cumple? volvamos a este esquema estructuralista donde la ubicación y la relación es importante para cumplir ciertas funciones cómo cumple su papel de cohesión social de garantizar la regulación general del sistema a partir de la famosa autonomía relativa es decir el modo de producción capitalista se caracteriza y esto responde un poco a la frase inicial de Pachucanis por dividir lo político de lo económico esta división hunde su raíz última en la desposesión de los productores es decir hasta el capitalismo los productores tenían posesión de sus medios de producción el campesino que tenía una tierra y que bueno venía luego el señor feudal y por medios extraeconómicos le exigía un excedente en esta desposesión de esta desposesión surge la división entre lo político y lo económico hay una frase de Marx que nos dio con el capital que dice de esta precondición histórica está contenida todo un mundo nuevo acá en Pulanzas en este punto hay un reconocimiento de la especificidad histórica del estado capitalista ¿por qué es importante la autonomía relativa? esto no es tan nuevo está claramente en Gramsci que es la idea de el estado representa los intereses políticos de la burguesía no los intereses económicos incluso puede sacrificar los intereses económicos en beneficio de los intereses políticos ¿cuál es el interés político? garantizar de largo plazo la dominación capitalista que no estalle por los aires el asunto y para eso puede incluso generar concesiones económicas que choquen con sectores de la clase dominante incluso con el conjunto de la clase dominante de forma coyuntural por eso es importante esta autonomía relativa respecto a los apetitos inmediatos de la burguesía la burguesía compite si fuera por ello tendría todo el mundo bajo esclavitud se necesita lo que en Engels era un capitalista colectivo en idea que piense de largo plazo este asunto acá ya hay una cierta universalización de lo que era la vieja teoría del bonapartismo en el sentido de lo que aparecía en el bonapartismo como un fenómeno coyuntural es decir esa autonomía que adquiere el Estado en ciertas coyunturas se empieza a universalizar uno bueno Braiz hizo varias menciones a la idea de que la burguesía domina pero no gobierna hay un texto de un autor cercano a Pulanza que se llama la clase dominante no domina son todas cosas que van en la misma dirección hay una frase del 18 Brumario que es un texto que compila una serie de frases célebres que es la burguesía para salvar la bolsa tiene que resignar la corona es esta idea tiene que entregar la dominación el gobierno directo para salvar su poder social pero bueno este es el primer Pulanzas este Pulanzas es criticado sobre todo por un exceso de formalismo y de abstracción es decir no pareciera tener un peso muy importante en la lucha de clases como todo el estructuralismo se sitúa en un nivel conceptual de abstracción muy alto y pareciera que la vida empírica la vida histórica son simples instanciaciones o ejemplos concretos de esta estructura que es invariante y es impersonal Millivan es uno de los que critica esto de hecho le devuelve una cosa curiosa e inteligente le devuelve la crítica de instrumentalismo a Pulanzas le dice algo así como instrumentalismo estructuralista ahora no me acuerdo si la fórmula es exacta esta pero es esta idea de allí donde el instrumentalismo veía una relación directa ante la clase dominante y la acción del estado vos ves una relación directa pero por medio de un mecanismo estructural impersonal bien hay una serie de textos no sé si me estoy extendiendo mucho creo que no que podríamos llamar de transición que es cuando Pulanzas acusa recibo de las críticas de su primer libro y además analiza algunos fenómenos históricos concretos acá hay casi un paralelo con los textos históricos de Marx donde cuando para volverse a un fenómeno histórico concreto la riqueza del aparato conceptual tiene que ser mayor o la flexibilidad de la que permite el marco teórico inicial bueno Pulanzas se dedica sobre todo en esta etapa de transición a analizar dos fenómenos el ascenso los regímenes que él llama decepción es decir el fascismo y el nazismo en los años 30 y la política de la internacional comunista respecto a al ascenso al nazismo y la crisis de la dictadura en Europa en los años 70 cae en la dictadura de Grecia donde su país de origen Portugal y España son interesantes estos textos ya esmole así históricos no son estrictamente históricos pero digamos donde se analizan fenómenos porque el peso que adquiere la lucha de clases es enorme de hecho por ejemplo en el texto sobre el ascenso del fascismo recordemos todo el debate recordemos la táctica de la internacional comunista del partido comunista alemán frente al ascenso de Hitler que era clase contra clase considerar que la socialdemocracia era social fascismo y que después de Hitler era nuestro turno es una frase más o menos infame de esa época cuando en toda la crítica no puedo extenderme mucho por cuestión de tiempo pero en toda la crítica a la táctica de la internacional comunista hay un giro de pulanzas hacia la lucha de clases pensemos que está analizando una táctica es decir cuál es el impacto de una decisión política en un fenómeno como el ascenso del fascismo no se puede analizar el ascenso del fascismo como una mera desenvolvimiento inmanente de una estructura influyó la lucha de clases e incluso en caso por ejemplo de un partido comunista de masas y un partido sobre los de masas las tácticas que desarrollar esto va a ir generando el desplazamiento hasta el último pulanzas que es el pulanzas de estado poder y socialismo que es una obra que escriben en el año 78 79 y donde la ruptura con el marco estructuralista va a ser mucho más decisiva y el eje puesto en la lucha de clases va a ser muy decisivo que dice pulanzas en esta obra un poco lo adelanto Bryce primero es lo primero que podríamos resumirlo de esta manera lo primero es hay que analizar el estado como Marx analizó el capital es decir como una relación social el estado no es una cosa en el mismo sentido que el capital para Marx no es una cosa no es un conjunto de maquinarias el estado el capital es una relación una relación de qué tipo una relación de explotación bueno el estado también es una relación social quién es el autor que está acá un poco siendo como objeto de polémica pero también una apropiación muy fuerte de Foucault la teoría sobre el poder de Foucault los análisis sobre el poder de Foucault la ruptura con una concepción meramente negativa represiva del poder bueno están muy presentes en este último Poulanzas esto es explícito por parte de Poulanzas bueno qué tipo de relación es el estado y acá viene la frase célebre que ya hizo mención Bryce es el estado de la condensación material y específica de las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones de clases y agrega tal como se expresa en el estado no son literales son un poco en memoria las frases pero tienen estas vueltas es una frase que es un poquito más compleja de lo que parece inicialmente porque el estado no es un mero reflejo de las relaciones de fuerza hay toda una serie de Poulanzas con Poulanzas pasa algo parecido a lo que pasaba con Gramsci en los 60 70 o aún hoy que hay como un Gramsci de derecho un Gramsci de izquierda un Gramsci de decente bueno hay un Poulanzas de derecha un Poulanzas de decente un Poulanzas de izquierda según los énfasis que se haga quienes detienen la definición de Poulanzas en algo parecido a el estado es el reflejo de relaciones de fuerza entre las clases se están deslizando muy cerca de la teoría pluralista o reformista tradicional el estado es una arena relativamente neutra donde las relaciones de fuerza se expresan pero Poulanzas no dice solo eso Poulanzas dice se expresan las relaciones de fuerza entre las clases no solo entre las clases al interior del bloque dominante sino entre las clases dominantes y las clases dominadas pero no como un reflejo no es una arena neutra sino ahí tiene una frase que dice tiene una resistencia y una opacidad propia que es lo que en última instancia define su carácter de clase acá aparecen como dos explicaciones en general en Poulanzas y una es la que más se retoma ante los pulancianos a mi me parece incompleta respecto a de dónde viene esa opacidad por qué tiene un sesgo el estado por qué sin embargo tiene un carácter de clase bueno hay dos conceptos dos cuestiones que menciona Poulanzas una es un concepto que toma de OFE que es selectividad estructural es decir el estado tiendas a filtrar algunas presiones y a permitir otras y en general este concepto tiende a haber detrás de las correlaciones de fuerza otras correlaciones de fuerza pero antiguas es decir estados como la sedimentación de luchas sociales y políticas donde hasta ahora ganó la burguesía estoy simplificando en extremo pero esta es una explicación que está en Poulanzas pero en Poulanzas el carácter de clase del estado está más definido por otro aspecto que es que el estado reproduce la división social del trabajo es decir la división entre las tareas manuales e intelectuales en su versión más básica pero para ser más específicos entre las tareas de concepción y las tareas de ejecución que es propio de la flotación capitalista el estado sería una reproducción de eso en el plano político entonces monopoliza la información y la toma de decisiones genera una burocracia que desposee a la población de la capacidad de autogobernarse bueno finalmente el estado reproduce esto entonces si refleja o mejor dicho refracta y condensa relaciones de fuerza es en un aparato que tiene una cierta materialidad que no responde a relaciones de fuerza esto es lo que quiero marcar que responde a una naturaleza estructural entonces voy a tratar de ir cerrando el estado no es una cosa en el sentido no es un instrumento el estado tampoco es un sujeto cuando Pulanza dice no es un sujeto está pensando no es algo que gobierna la vida económica y social a su discreción pensemos Habermas el mismo Ofe una serie de autores que en el marco del estado de bienestar keynesiano tienden a pensar que el estado digamos que resolvió la tendencia a la crisis por ejemplo que tiene otros problemas pero logra gobernar los desequilibrios que habría generado que hasta ese entonces había generado el modo de producción capitalista no es ni un sujeto ni es un instrumento es una relación social que tiene estas características gran conclusión de o una de las grandes conclusiones de esta concepción es que las clases populares tienen presencia en el estado tienen presencia en sus luchas por medio de conquistas por medio de la fisonomía institucional del estado Pulanza se va a acercar a la idea de que buena parte de las instituciones de la democracia representativa son conquistas populares y no concesiones burguesas uno puede remontarse por ejemplo a la lucha del cartismo por el sufragio universal y cosas por el estilo pero insisto no se trata de que el estado de que las clases populares dominen un sector del estado como si dijéramos bueno el gobierno ejecutivo si ganó la izquierda es de las clases populares el poder judicial y el poder militar es de las clases humildes Pulanza nunca dice eso que es otra reserva inteligente incluso si ganara la izquierda electoralmente hubiera un gobierno de izquierda no conquista el estado sino que ocupa posiciones como focos de resistencia al interior del estado otra conclusión de esto es que las instituciones de lo que llamamos democracia representativa no hay que suprimirlas en beneficio de una democracia directa de masas sino que hay que combinarlas la propuesta de Pulanzas es una cierta democracia mixta entre democracia de base democracia directa y las instituciones que provienen de la democracia representativa el sufragio universal la asamblea legislativa el multipartidismo etcétera como lo hemos visto en el seminario lo retomo para justificar eso retoma la crítica de Luxemburgo a los bolcheviques en el 18 donde 17-18 cuando aluna la asamblea constituyente Rosa Luxemburgo lo que les dice a los bolcheviques lo que dice Pulanzas es muy interesante porque Luxemburgo está conocida como ser una reivindica la espontaneidad el consejismo ahora la crítica a los bolcheviques no es reprimir la democracia directa no es la crítica de 1905 a Lenin al quehacer etcétera es apoyarse exclusivamente la democracia directa porque cuando se suprime la asamblea constituyente lo que reivindican los bolcheviques es la autoridad de los soviets como modelo único de transición al socialismo de democracia socialista Rosa le dice está muy bien anular esa asamblea constituyente que se representaba relaciones de fuerzas previas a la revolución pero habría que constituir otras porque cuando se anula la vida política incluso la vida política en torno a este tipo de libertades formales democráticas provenientes de la democracia que consideramos inicialmente burguesa tiende a anularse el conjunto de la vida política tiende a desmovilizarse y pacifizarse las masas y la famosa frase lo que queda como único principio activo es la burocracia entonces pensando con fantasías líricas en torno a democracia directa de masa que exigen participación directa de las masas cuando eso entra en reflujo lo que te queda es el partido o el secretario general es como si Rosa en palabras interpretadas por Pulanzas estuviera diciendo eso acá hay un tema que no es solo estratégico no es solo de Estado sino de balance el estalinismo también con esto cierro Pulanzas con todo este análisis está pensando que formula un enfoque estratégico que es alternativo tanto al leninismo como a la socialdemocracia fundamentalmente se concentra en la delimitación con el leninismo no dice estalinismo dice leninismo porque ¿cuál es la estrategia del leninismo entendida por Pulanzas? es partir de una concepción del Estado instrumentalista exterior a las clases populares una banda de hombres armados para utilizar fórmulas que eran comunes en esa época por lo tanto si existe esa exterioridad lo que tiene que hacer la clase obrera es constituir su propio contra Estado los soviets y centralizarlos y por medio de un partido de vanguardia que dirige a esos órganos de poder popular centralizados destruir todo el Estado inclusive las instituciones representativas del Estado capitalista la estrategia de Pulanzas hace una estrategia dual si para Pulanzas las clases populares tienen presencia en el Estado de forma refractada presencia al fin el Estado se convierte en lo que él denomina un campo estratégico de disputa entonces propone una estrategia doble por un lado al interior del Estado no solo en el sentido convencional es decir lucha parlamentaria lucha electoral o al interior de las instituciones físicas sino al interior del campo estratégico que constituye el Estado podríamos decir tal vez en términos gramianos en los sindicatos en la escuela en todas aquellas instituciones del Estado en sentido amplio en sentido integral pero también muy claramente dice Pulanzas una segunda estrategia o un segundo aspecto de la estrategia vinculado al desarrollo de democracia de base él dice un enjambre de focos autogestionarios entonces con esas dos patas empujar lo que él denomina una vía democrática al socialismo que va a requerir una transformación radical del Estado y rupturas estas cosas suelen a veces en los pulancianos olvidarse un poco el énfasis de Pulanzas en la necesidad de una ruptura revolucionaria pero bueno Pulanzas tiene en la cabeza una cosa muy concreta que es el programa común entre el Partido Comunista y el Partido Socialista que surge en los años 70 y que finalmente va a concluir con Mitterrand ascendiendo al gobierno en 81 si no me equivoco un programa bastante radical si comparamos con cualquier programa de la izquierda reformista de izquierda comparado con el primer programa de Podemos con el primer programa de Siriza estaba a la izquierda parecía como la representación diferida del mayo del 68 y consideraba que lo que había que hacer es bueno avanzar en ese terreno la disputa dentro del Estado y empujar una movilización social una presión movimentista que garantice que esa dirección lleve a cabo su programa y por lo tanto entre en contradicción con las clases dominantes para cerrar esta estrategia es parte central del debate político contemporáneo actual tiene muchos referentes muy claros en América Latina Álvaro García Linera explica así la estrategia del más boliviano y la gestión política del Estado boliviano posiblemente haya sido posiblemente no los intelectuales oficiales Siris así entendieron su estrategia de hecho como decía Bryce Siris hasta cierto punto su componente predominante era el viejo partido comunista del interior en el que militó Pulanzas así se podría entender hasta cierto punto la experiencia de la unidad popular chilena es decir esto tal vez lo dejo para las preguntas y interés buena parte de los procesos de radicalización política actual o mejor dicho todos adquieren parte de los contornos que describe Pulanzas una disputa al interior y por fuera del Estado movilizaciones sociales de amplitud que no llevan a la irrupción volcánica de soviets de obreros y soldados sino que tiene su traducción política en un gobierno de izquierda pero la otra parte del asunto es en general estas experiencias no tenemos por el momento una vía exitosa un caso exitoso de vía democrática del socialismo para simplificar bueno me parece que esto describe parte de los dilemas políticos en los que estamos y lo que sería interesante profundizar bueno termino acá un compañero ahora va a dar la palabra para las preguntas y tal vale pues si efectivamente como viene siendo habitual abrimos ahora el turno de preguntas y como también sabéis ir pidiéndolo a través del botón como ha comentado antes Martín de levantar la mano y os daremos paso posibilidad de hablar recordar quitar el mute del audio y adelante pues empezamos allá con Adrián 6-3-2-7 no te escuchamos vale lo probamos luego vamos con el siguiente jugap 552-000 pero sí hola hola ¿me escucháis? bien sí bueno nada celebro las charlas es un tema es un tema arduo inevitablemente muy teórico pero yo creo que es bastante útil bueno yo no en fin se podía mencionar muchos más autores habéis mencionado a Ralph Bilyman en contrasto con las posturas con 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 lanzas y con es que ahora me pierdo un poco pero yo iba más o menos iba a una cosa que me he recordado escuchándose es en alguna parte leí he leído pero no recuerdo ahora en qué autor ni en qué libro que en realidad Marx tenía previsto un tomo cuarto del Capital en que iba a abordar el tema del Estado pero no soy capaz de recordar más no sé si a vosotros os suena de algo lo que estoy diciendo lo que pasa es que claro no vivió lo suficiente además sus últimos años de vida pues ya no no podía rendir como como anteriormente y quizá bueno si escribió lo de la comuna escribió en fin algún texto político como habéis mencionado en 18 brumario pero que han quedado como textos sueltos no irbalados que en principio él tenía previsto abordar en supuesto cuarto tomo no sé era simplemente si vosotros tenéis podéis completar algo más ese detalle gracias vale gracias recogemos algunas preguntas si os parece Martín y luego contestáis vale pues vamos a probar de nuevo a ver si con Adrián 6 3 2 7 podemos a ver qué tal el mute abajo en desactivar o en activar audio mejor dicho nada no lo conseguimos pues el siguiente JR lo hay SSA me oís sí vale yo creo que la problemática política del Estado está relacionada y de hecho en el curso hemos salido de un poco las ideas iniciales de GEDEL como la necesidad de que exista en la organización social un órgano que arbitre y que medie en los conflictos latentes entre los individuos y los grupos esa idea de 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 un organismo que arbitre y que y que sea capaz de evitar que la sociedad se convierta en una guerra de todos contra todos por y que le dé una cierta identidad a la propia sociedad está un poco latente en realidad el Estado capitalista se aprovecha de de esa percepción social que alguien tiene que gestionar el bien común y y portarlo ¿no? y representarlo ¿no? y y de esa manera nos obliga a en cualquier respuesta ante el Estado tener en cuenta que organizar la sociedad cuando la decisión conjunta y el debate directo y el consenso basado en una interacción y un conocimiento mutuo no es posible por la dimensión de las sociedades humanas después del paleolítico o de los principios del neolítico o bueno más bien del mediado del neolítico entonces el problema que tenemos es cualquier propuesta relacionada con el Estado tiene que ver con una propuesta más amplia de cómo organizar la sociedad y sobre todo cómo organizar una sociedad cuando las decisiones que se toman afectan a un conjunto de individuos tan grande sin posibilidad de interacción e intercambio directo y con una identidad común construida a base de ideario quiere decir construida a base de símbolos en realidad cuando las tribus de primates que se conocen los 150 miembros cuando llegan a más de 150 se separan en dos tribus porque ya no hay posibilidad de conocimiento directo para que los hombres tengan una sensación de identidad común de sociedad tienes que dar un ideario ese ideario puede ser la religión puede ser la nación todo lo nacional lo grupal pero todos esos vínculos simbólicos llevan intrínsecamente la cuestión de generar diferencias entre grupos y por lo tanto la posibilidad de conflicto y cómo resolverlo simplemente por decir que igual los intereses de clase han tomado el papel más importante en esta en esta imposibilidad del estado de ser un instrumento de bien común pero posiblemente habría muchas dificultades para conseguir una cualquier estado que arbitrar esta cuestión y también un estado que tendría que ir ligado a posiblemente a que la mayoría de las decisiones sean tomadas en ámbitos más pequeños en ámbitos porque si no la deriva hacia el estado burocrático es imparable ya está vale pues pasamos al siguiente BDD Jugadan sí yo gracias bueno no bueno la la pregunta principal tiene que ver con el tema de la autonomía del estado y tal porque claro entiendo que el debate alrededor de la autonomía del estado que se da como bueno durante los 30 gloriosos o con posterioridad a los mismos también se da porque durante esos durante esos años digamos que que el estado sí que tenía mucho margen de maniobra por digamos por el por la por la por la reestructuración de las de las sociedades después de la guerra mundial por la y sobre todo por dos temas que son yo creo el colonialismo la cantidad como de recursos que extraía de ahí digamos las potencias occidentales y por y por la importancia de la ecología aquí la energía y lo barata que estaba la energía en ese momento histórico entonces bueno pues como o sea como integrar esas cosas dentro del debate de la autonomía del estado en el sentido de que a mí me da la sensación de que es mucho de que quizás era como como un momento histórico que no se va a repetir y la sensación que tengo yo y es esto lo que bueno lo que quiero que lo que quiero que comentéis es que ahora estamos en una situación quizá un poco más cercana a a lo que comentabais al principio de Engels Lenin etcétera por eso porque principalmente porque bueno la tasa de beneficio pues está bajando etcétera los precios de la energía son 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 mucho más altos entonces o sea eso es una como una intuición que tengo yo y bueno eso quería que lo que lo que lo comentarais muchas gracias vale muchas gracias en general bueno vamos bien de vamos bien del tiempo pero para facilitar y dinamizar tanto las preguntas como las respuestas pedimos ahí que sinteticéis en las en las intervenciones vamos a dar el siguiente R. Prats Paez ¿se me escucha? sí a ver perdón que creo que te he evitado sin querer el permiso para hablar ahora a ver ¿se me escucha? ahora sí adelante seré muy breve una pregunta para Bryce en algún momento él mencionó a mayo del 68 como un ejemplo de cómo digamos se perturba no recuerdo exactamente la palabra que se puso se rompe la armonía del estado pero no la estructura del estado integral en ese momento para que se está volando de esta teoría del estado integral mi pregunta es muy sencilla estamos todavía en ese efecto de mayo del 68 es decir el estado es un estado de armonía rota pero al mismo tiempo su estructura permanece intacta y la otra pregunta es para salir un poco a la teoría para Martín quien como todos sabemos recientemente entrevistó para García Linera me gustaría que Martín que conoce bien el tema abundar un poco en el caso de Bolivia como ejemplo práctico de la aplicación práctica perdón la redundancia de esta aproximación de pulanzas a la lucha de clases en relación con el estado de esta estrategia doble de ocupación de una región del estado y al mismo tiempo presión social para ir más allá Martín un momento determinado dijo que ganar unas elecciones es solo ocupar una región del estado no es realmente tomar el poder del estado me gustaría que Martín abundara más centrarse en el ejemplo de Bolivia que sigue siendo válido y muy interesante porque hubo un golpe de estado y sin embargo el MAS está de nuevo contra todo pronóstico por lo menos contra mí está de nuevo en el poder gracias 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 y Martín no sé si queréis responder ya o llegamos con las dos que quedan llegamos adelante y quedan dos sigamos con las dos preguntas y después hacemos una ronda de respuestas perfecto pues vamos allá con el 3-3-0-1-1-4 hola 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 ¿se escucha? correcto sí bueno en principio muchísimas gracias creo que ha sido muy útil toda la jornada y este curso en particular tratando de concretar yo quiero formular mi pregunta de la manera siguiente el modo de producción globalizado ha mutado los estados nacionales por lo menos en la división internacional del trabajo ya no hay nada que arbitrar sin embargo el capitalismo mismo necesita los estados nacionales en su vertiente actual ¿cómo se enmarca entonces los aportes actuales en torno a los estados fallidos o estados que ya no son útiles para la emancipación sino que solo son útiles para la represión digamos hay una modificación o debería de haber una modificación a la estrategia al menos planteada por Polanzas y que me parece es necesario repensar para las personas que estamos en estos temas gracias vale muchas gracias pasamos con el siguiente a Juan Carlos hola ¿se me escucha? si ya bueno muchas gracias a los compañeros por la exposición yo aprovecho el comentario que hizo Martín en su exposición respecto a hablar de esta cuestión de la constituyente que igual estaba en los textos que es como una correlación de fuerza que igual se refleja en un nuevo entramado en el estado no las razones porque aquí en Bolivia tuvimos un proceso constituyente que si bien la correlación de fuerzas de los grupos populares las que las trabajadoras eran superior aún así el estado que derivó semejó mucho más a un estado liberal vamos a decir con una impronta vamos a decir de extender derechos a poblaciones antes discriminadas pero no se reflejó vamos a decir en una transformación tan profunda quizás como la que se avizoraba durante las movilizaciones del 2003 del 2000 en nuestro país y esto lo pregunto también con miras a lo que está sucediendo en Chile que también está esta constituyente que parece tener una su correlación de fuerzas avizora un cambio más trascendentales pero bueno habría que pensar si es que va a suceder lo que pasó en nuestros países en los cuales justamente en referencia a lo que ustedes hablaron de que si bien el estado se vuelve una correlación de fuerza innegablemente al final del día se impone quizás una tradición en favor del capital que no se puede romper a pesar que nosotros pensamos en la correlación de fuerzas se impone esa substancia histórica por así decirlo del estado entonces eso preguntar sobre este tema de la constituyente y esta relación con la correlación de fuerzas muchas gracias muy bien pues vamos allá con la última palabra José F. Martín en G recuerda activar el micrófono antes ¿se oye? muy bien sí bueno también se me ha olvidado deciros que he estado intentando leer el libro este que el de el doctor dominante de autonomía política pero es al principio un poco académico y a mí pues a mí me ha salido me me se ha puesto un poco cuesta arriba luego lo tendré que retomar y nada a ver lo que estaba diciendo antes cuando tenía el micrófono apagado es que me ha venido a la cabeza de la primera sesión unas cosas que dijo la compañera que decía que y lo quiero decir por el papel del estado decía ella que cuando te echan de tu casa no es al casero el que viene a echarte sino que es el el estado y que cuando hay un conflicto entre trabajadores en una huelga general por ejemplo no es tu jefe con el que te enfrentas sino que es el estado con el que te enfrentas yo creo que está me ha venido a la cabeza eso porque está muy bien traído en cuanto a la autonomía que tiene el estado entre las clases yo creo que tiene un posicionamiento bastante claro de defender a una clase a la clase dominante y en este caso pues en el estado que estamos a la clase capitalista aquí en el estado español también creo que hay como un exceso de reapropiación de bueno de símbolos seguro que Bryce a lo mejor conoce más bueno pues todo el tema sobre todo del sector regionista y tal que quieren reapropiarse de todas estas cosas y me viene a la cabeza también una frase de Carlos Fernández Liria parafraseando la frase esta de más de que porque él trataba de decir que bueno parafrasear parafrasear a la frase de Marte una máquina de hilar es una máquina de hilar solo en determinadas condiciones se convierte en capital y él hacía así como que como que el estado como que el estado puede ser algo ajeno o sea algo así no sé cómo decirlo y que solo en determinadas circunstancias se convierte en un estado opresor algo así él trataba de hacer un este yo creo que más bien lo que es a través de pues eso es este exceso de legitimación de todas las banderas de símbolos de tal que hay en el estado español y bueno la pregunta sería a lo mejor esa que si no hay por ejemplo pues aquí sobre todo a nivel de España pues un intento de legitimación y de reapropiación de cosas que a nosotros pues a lo mejor son un poco ajenas vale muy bien pues muchas gracias por unas preguntas Martín Brais todo vuestro vale empiezo empiezo yo bueno para darle el mismo correlato con el que iniciamos a ver bueno voy a intentar recoger algunas cosas si yo no recuerdo bien ahora tendría que consultar notas y tal si lo que pretendía Marx o el cuarto tomo o una obra equivalente al capital pero bueno yo también es como un tema recurrente que sale mucho en la literatura marxista de esa parte incompleta en Marx en torno a lo político y el Estado pero bueno lo puedo buscar con más calma y en la próxima sesión lo pongo por el chat para ver cómo era exactamente porque ahora no me acuerdo y tampoco quiero afirmarlo sin poder fundamentarlo bueno con respecto a una pregunta que ha hecho Germán sobre el margen del Estado en los 30 gloriosos a ver yo creo que hay que diferenciar ahí en ese caso el margen del Estado para hacer reformas favorables a la clase trabajadora que bueno he intentado antes como como resolver un poco la paradoja del del reformismo y luego lo que es la autonomía del del Estado yo creo que es importante entender ese concepto de autonomía del Estado haciendo hincapié en la idea de que el Estado es una agencia que es modelada pero también modela la sociedad a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de autonomía del Estado creo que esa acepción lo que nos permite afirmar es que el Estado sigue siendo autónomo a día de hoy es verdad que con una serie de contrapesos luego también ha salido como una pregunta sobre la globalización bueno ahí hay un debate que no hemos metido pero que es un muy buen debate entre Ernest Mandel y Pulanzas acerca de la Unión Europea y como se iban ya viendo que se iban configurando instituciones supranacionales que es verdad que han restado como autonomía al Estado o nación pero creo que el concepto de autonomía sigue vigente y fíjate en una paradoja el neoliberalismo o sea el neoliberalismo es un ejemplo de la autonomía del Estado capitalista el neoliberalismo se impone desde el Estado da igual lo que diga la propaganda capitalista la realidad es que el neoliberalismo supone mucha más regulación por ejemplo en el terreno financiero significa utilizar el Estado para debilitar las posiciones estructurales de la clase obrera en la sociedad significa mutar a través del Estado la composición de clase que en un determinado momento le planta cara al capital entonces bueno yo creo que el concepto sigue siendo válido yo lo que sí que creo que es importante reconocer es que el Estado capitalista en Occidente cuenta con menos margen de acción para hacer reformas y ahí no quiero desarrollarlo mucho pero me voy a remitir al debate de la derivación que creo que nos va a explicar bastante bien esa dialéctica entre acumulación y las posibilidades concretas del Estado en ese sentido bueno creo que hay varios factores que determinan eso creo que la posición del capitalismo occidental ya no es la que era en los años 50 60 70 eso obviamente disminuye el margen para las reformas porque en los años 50 60 y 70 en Europa lo que había era una masificación relativa a una ampliación de lo que había sido la aristocracia obrera es decir de ciertos sectores de la sociedad ciertos sectores de trabajadores que adquirían cuotas de bienestar entre otras cosas a través del expolio colonial indirecto que los estados capitalistas occidentales ejercían y tampoco el mundo estaba pues completamente por así decirlo que es una tendencia que ha visto a Rosaluz Hamburgo en su momento subsumido en el capital ese paso que Marx habla de la subsunción formal a la subsunción real que yo creo que es un paso que da lugar el neoliberalismo y la caída del mundo pero creo que es importante quedarse con esa idea del papel del estado capitalista como también modelador de las relaciones sociales y creo que el neoliberalismo bueno cuyo previo antecesor es el ordo-liberalismo la escuela política llamada ordo-liberal es un buen ejemplo de ello sobre mayo del 68 se rompe la armonía no la estructura si yo creo que bueno si vivimos como una situación convulsa lo que pasa es que bueno obviamente el 68 era distinto entre otras cosas por el nivel de conciencia de las clases por la existencia de un movimiento obrero socialista fuerte creo que bueno en latinoamérica tenéis una relación de fuerzas mucho mejor que la que tenemos ahora mismo de europa en ese terreno pero bueno si creo que en el 68 se plantea un dilema que también aparece ahora muchas veces a nivel estratégico por ejemplo en las revueltas chilenas o como en la revuelta de chile o revueltas como similares de que tú eres capaz como de romper el consenso en el cual te encorseta como el el estado por así decirlo pero luego no no somos capaces como de romper con la máquina estatal y yo creo que ahí bueno se trataría como de retomar ciertos debates y de intentar reactualizar la estrategia y en en ese sentido enlazo un poco con lo último que decía José metallo yo creo que hay una visión peligrosa una lectura peligrosa de 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 Gramsci que creo que no es lo que dice Gramsci pero fundamentalmente una lectura que fomenta ciertos sectores del partido comunista italiano que son la derecha del eurocomunismo al contrario que Pulanzas que es la izquierda del eurocomunismo que es confundir la autonomía del estado con su neutralidad o sea mucho ojo con esto que el estado sea autónomo no significa que sea neutral porque estamos en la sociedad capitalista y yo creo que creer que simplemente vamos a ganar las elecciones y tomar el estado como si fuese una máquina neutra que puedes manejar al margen de las cristalizaciones de clase que ahí se condensan del diseño de sus órganos para la reproducción de capital es muy ingenuo así como creo yo también personalmente que una hipótesis que lo confíe todo a la presión de las masas sin rearticular una institucionalidad un poder político un estado socialista también es ingenuo entonces bueno yo creo que ahí pues debemos huir de varias polaridades que yo creo que son bastante peligrosas y bueno yo por confesarme aquí en este seminario pues obviamente pues apuesto por un determinado tipo de estrategia que ponga encima de la mesa la ruptura con determinados órganos estatales que obviamente sirven para la coerción y la reproducción capitalista pero que a la vez creo que las clases trabajadoras las clases subalternas deben configurar deben tomar el poder político deben tomar el estado para iniciar transformaciones también institucionales y generar como sus propios como mecanismos de representación y de gobierno directo es decir no basta solo la presión al estado sino que la clase trabajadora para hacerse clase dominante debe como decía Gramsci convertirse en estado y bueno yo lo dejo ahí porque me podría liar más pero bueno para ir más rápido ahora que hable Martín retomo algunas cosas no respondo todas las preguntas algunas las considero que fueron respondidas por Bryce y coincido no todas tengo una respuesta clara pero bueno voy a ir mencionando algunas cuestiones la cuestión del el tomo sobre el estado en el capital efectivamente es así Marx tuvo varios planes planes del capital uno que es el que describe en el prólogo a la crítica el famoso texto el prólogo a la crítica el prólogo de la contribución a la crítica a la economía política perdón ahí describe su plano uno de sus planes bueno qué va a ser la crítica a la economía política el primer libro era el capital y después había uno que era la propia de la tierra y uno que era el estado lo interesante tal vez es pensar por qué Marx no escribió ese libro uno puede decir bueno por razones prácticas no llegó de hecho no llegó a terminar lo que nosotros conocemos como el capital se murió antes etcétera uno puede pensar si no hay si Marx no se enfrenta al mismo problema que nos enfrentamos después los marxistas que es que hay una dificultad teórica real o sea el silencio del último Marx respecto a la cuestión del estado tal vez es un silencio sintomático es decir voy a abreviar mucho pero Marx se opone a la teoría burguesa sobre todo a la de Hegel desplazando el eje del poder social de Hegel lo ponía en el estado a la lo que para simplificar podemos llamar clase económicamente dominante o sea desplaza el poder social hacia las clases y la clase económicamente dominante después de hacer ese movimiento la famosa inversión de Hegel la tendencia que el estado sea un epifenómeno es decir un movimiento un fenómeno secundario dependiente de un fenómeno primario es muy grande lo estamos discutiendo hoy 150 años después o sea cuál es la autonomía cuál es el estatuto del estado de la naturaleza yo tiendo a creer que no solo fue falta de tiempo que había un problema teórico real que Marx estaba enfrentando para pensar el estado a partir de lo que había elaborado en el capital primer punto me parece muy importante lo que dijo Bryce lo voy a retomar un poco que autonomía no es solo concesiones a las clases populares o sea no es solo tomar distancia esta es una clarificación importante tomar distancia de los apetitos inmediatos de la clase burguesa para darle concesiones a las clases populares de forma de garantizar los intereses de largo plazo sino a veces funciona como una máquina de guerra contra las clases populares el tacherismo los análisis ahora tengo que equivocarme Stuart Hall sobre el tacherismo el tacherismo no tenía hegemonía no era el reflejo de las relaciones el estado quebró relaciones de fuerza para imponer su programa esto es importante para todos los fenómenos políticos que analicemos ya sea cuando analizamos fenómenos reaccionarios es decir el estado tiene una fuerza que no meramente no refleja meramente las relaciones de fuerza preexistentes sino que tiene un poder propio y que puede ser temible puede ser utilizado para quebrar relaciones de fuerza preexistentes ya sea en el sentido de por ejemplo fenómenos conservadores autoritarios pero también cuando analizamos fenómenos de radicalización social y política acá me meto en un tema que toca lo que para mí es a la vez un límite teórico y un límite político de Pulanzas o algo que hay que pensar un poco más Pulanzas le pone un límite muy estricto de la autonomía finalmente es un pensador de la autonomía del estado pero pone límites muy estrictos en el debate con Miliband eso se nota por ejemplo para Miliband se puede hablar de autonomía del estado si uno establece que hay un poder del estado que es irreductible al poder de clase que tiene un poder propio para Pulanzas esto es equivocado esto no es así para el primer Pulanzas esa autonomía es el mecanismo funcional que le permite a la clase dominante garantizar su dominación entonces hay un invariante que es la reproducción del capital muy funcionalista ese razonamiento y el último la autonomía es una especie de resultado emergente de las contradicciones entre las clases pero nunca tiene un poder propio acá Pulanzas puede volverse un poco confuso esto pero se clarifica si se entiende con qué está discutiendo está discutiendo sobre todo con una concepción que considera que tiene muchos teóricos los teóricos más bien estatistas o neostatistas que consideran que el poder del Estado tal vez es el poder fundamental en las sociedades burguesas que hay clases hay clases dominantes pero el Estado se puede sobreponer a ellas y es lo que Pulanzas identifica con la concepción del Estado como sujeto ahora esto con Braith escribimos un epílogo ese libro que algunos mencionaron tengo la impresión de que hay una pista falsa que con el intento de preservar de no transigir el límite hacia una concepción pluralista del Estado Pulanzas queda presa de una concepción excesivamente societalista vamos a llamarlo así o sociocentrista en la cual el Estado finalmente condensa relaciones de fuerza y se disminuye su carácter de agente esto puede ser paradójico puede haber hablado un rato largo sobre el concepto del Estado de Pulanzas pero puede ser que tenga algunos límites del concepto del Estado de Pulanzas y puede ser que esos límites impacten en la estrategia porque si uno considera que en lo esencial el Estado va a reproducir relaciones de fuerza sociales bueno la disputa estrategia por el control de la dirección del Estado se tienta a disminuir entonces por eso por ejemplo para Pulanzas la estrategia es una especie de combinación entre conducción reformista de izquierda y una presión movimentista por abajo pero por ejemplo voy a tomar dos casos clásicos uno viejo y uno nuevo la revolución de 1918 en Alemania un proceso revolucionario insurreccional impacto de la revolución rusa la socialdemocracia toma el gobierno y termina asesinando a Rosa Luxemburgo y a Lipschneck como parte de la forma de suprimir el levantamiento espartaquista hay que falta presión social por abajo sobre el gobierno de Eber o de lo que se trata es que la socialdemocracia utilizó como un instrumento contrarrevolucionario el poder propio del cual dispone el Estado en la medida que ese Estado es decir hasta que no lo destruyas tiene un poder propio y se puede utilizar en un sentido u otro por eso yo en el debate milivampulanza soy más milivandiano no existe la expresión pero bueno en el sentido de que el poder de clase y el poder de Estado son poderes irreductibles o sea no hay una reducción de uno a otro y hay que ver cómo formular eso sin caer en una concepción neostatista pero bueno no sé si se entiende este punto pero estoy yendo un poco rápido de lo teórico a lo estratégico menciono otras cuestiones sobre Bolivia hubo dos preguntas sobre Bolivia el a ver García Linera vicepresidente de Bolivia además hace como una especie una especie no hace una reapropiación personal de la teoría de Pulanzas y formula una estrategia muy pulanciana donde una de las cosas que dice que hay que combinar lo que él llama el momento gramsciano y el momento jacobino y que el momento el momento leninista perdón o jacobino digamos es decir construir consenso avances de posiciones y luego una prueba de fuerza y él identifica no la prueba de fuerza con la toma el acceso al gobierno considera el acceso al gobierno puede ser electoral pero la prueba de fuerza se pone se pone a prueba perdón la redundancia en cómo se reacciona las clases ante el asedio de las clases dominantes yo consideraría y esto quiero leer en la entrevista que se hizo mención fue parte del debate que el proceso boliviano hubiese llevado a cabo exitosamente una estrategia pulanciana si hubiese estado preparado para responder a la acción de las clases dominantes en el golpe de 2019 con una prueba de fuerza no llamando a los militares a la lealtad al régimen constitucional si eso hubiese sucedido uno diría bueno un acceso electoral al gobierno genera después de muchos años una reacción por parte de la burguesía golpista y cuando eso se genera ahí se tiene la capacidad suficiente como para responder a esa reacción como una prueba de fuerza no se tuvo hay un balance que hacer de eso un balance que queda opacado por el desenlace bastante positivo que es que un año después se derrota el golpe se derrota por vida electoral pero está planteando el mismo problema yo no sé los compañeros bolivianos que están presentes cómo piensan esto la hostilidad de las clases dominantes respecto al gobierno ahora de Arce un gobierno que llamemoslo así reformista de base campesino indígena va a seguir presente la expectativa es que las fuerzas militares sigan siendo leales bueno yo creo que ahí hay un punto incompleto y que tiene que ver con que el proceso no va hasta el final en su ruptura con la burguesía y ahí hay un debate con Linera García Linera considera que la estatización tiene que ser muy parcial llegar a niveles o sea que el ámbito del mercado tiene que ser muy grande y eso para mí es indistinguible con mantener a la burguesía como clase económicamente dominante y si eso sucede en algún momento eso se expresa políticamente por medio de una reacción pero bueno estoy yendo un poco rápido respecto bueno el otro caso el de Chile yo a ver una cosa voy a decir una cosa muy elemental el no podemos subestimar los avances democráticos dentro de un estado capitalista o sea la autonomía tiene límites mientras la burguesía está ahí todo está amenazado pero preguntémosle a los compañeros chilenos o las compañeras chilenas si no fue importante sacarse encima el corset que significaba la constitución de Pinochet hay un cambio de régimen político lo mismo que podríamos decir si un régimen fascista una dictadura militar respecto a una democracia liberal convencional bueno no podemos subestimar eso no subestimar eso no significa caer en una ilusión constitucional es decir la constitución te resuelve los problemas de un régimen social bueno no y ahora vamos a ver cómo corre cómo camina el gobierno de Bori con el gobierno socialdemócrata moderado y la constituyente bueno hay todo un camino pero es un avance tal vez es muy elemental lo que estoy diciendo pero hay un punto donde eso es lo que se puede decir me parece esperen que soy muy desordenado en las respuestas bueno no eso tal vez ratificar un poco lo que dijo Bori respecto al estado en la globalización efectivamente hay como dos niveles en todo esto hay un punto donde la teoría de Pulanz de Miliband de todos sus actores es una teoría históricamente situada es decir en parte responde al estado de bienestar keynesiano hay otro momento donde es una teoría general sobre el estado y yo creo que fundamentalmente es esto segundo y por lo tanto sobrevive a sus condiciones de emergencia o sea los avances de Pulanz o de otros autores en los años 70 analizando la naturaleza del estado capitalista se aplica eso no significa que no sea necesaria una actualización radical por ejemplo la internacionalización productiva obviamente cambia el papel de los estados ya no es lo mismo el estado en la época de los 30 años gloriosos que el estado como que le dice Hirsch nacional competitivo no me acuerdo que lucha por fijar capital bueno ahí hay un cambio también hay una degradación democrática esto Pulanz lo advierte ojo no hace falta hacer culto a la personalidad pero Pulanz una de sus tesis es que la forma de gobierno normal no llegamos a abordar esto o sea no un régimen de excepción tipo el fascismo sino la forma de gobierno normal va a ser el estatismo autoritario es decir una tendencia a vaciamiento de la sustancia democrática de la democracia representativa la primacía del poder ejecutivo sobre el parlamento el vaciamiento de la libertad democrática bueno eso lo advierte es una profecía que en buena medida se cumple bueno no me estoy un poco dispersando creo que puedo cerrar acá a menos que me haya olvidado algo o haya alguna pregunta más aprovecho que nos queda un ratito había una pregunta de un compañero que siempre aclara que no tiene micrófono creo que era de él respecto al tema ¿por qué no no hablar de reflejo en relación a las correlaciones de fuerzas sociales? si el estado fuera un mero de reflejo cosa que Pulanzas no dice nunca utiliza otro concepto que es el de condensación una una discreción Pulanzas define muy poco las categorías que utiliza no define materialidad dice condensación material no define materialidad no define condensación es como si fueran obvias autoevidentes podríamos pensar que tiene alguna relación con el uso psicoanalítico de condensación es decir cuando una representación funciona como una digamos como reproduce o refleja o expresa un conjunto de representaciones bueno no es mi competencia esto pero Pulanzas muy claramente utiliza términos como refracción condensación es decir todo aquello que no indica un reflejo inmediato y no convierte por lo tanto este es el punto al estado de una arena neutra ¿no? que es la teoría pluralista reformista convencional Pulanzas no quiere llegar a eso combate esa concepción y pensar en un mero reflejo sería quitarle la opacidad y resistencia propia característica del estado capitalista que no proviene solamente de las correlaciones de fuerzas sino de su propia naturaleza como un estado de una sociedad capitalista que reproduce la división social del trabajo y todas las cosas que ya fuimos viendo bueno ahora sí ya terminé Bryce no sé si vos querés agregar algo si no estamos bien desde el tiempo pero no hace falta extenderlo todo bien si no hay ninguna pregunta más o alguna aportación yo creo que podemos ir cerrando ¿no? y nos vemos la próxima sesión bueno ya sabéis miércoles a la misma hora pues creo que es Adrián Piba ¿no? con el el debate derivacionista intentaremos mandar subir los textos mañana y yo creo que bueno va a ser un debate excelente muy poco conocido en lengua española pero bueno se ha traducido el debate completo hace poco de hecho Piba es el compilador y traductor de algunas partes del libro y yo creo que bueno que va a estar muy bien y que y que va a complementar muchas de las cosas que hemos hablado hoy ¿no? y ir generando como como una reconstrucción pues como como totalizante de de los debates marxistas contemporáneos bueno pues lo dejamos aquí y muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene gracias